Todos los años nosotros tenemos la vacunación antigripal, es la vacuna que está en el calendario regular, pero siempre se adopta en modalidad de campaña por los tiempos, ¿no es cierto?, que se requiera. Y lo que sí, nosotros estamos previendo las llegadas de las vacunas, sería para la segunda quincena más o menos del mes de abril, si las recepcionamos antes mucho mejor. Y para la medida que se va recepcionando, se va a ir distribuyendo para aplicar la vacuna. Según las cantidades que nos enviarían desde la nación, van a ser las estrategias que vamos a ir adoptando para llegar a la población. Objetivo sería, ¿no es cierto? Así que bueno, las campañas, esto vamos a tratar de ser lo más rápida posible, de acuerdo a la cantidad de stock en nosotros, de la población Objetivo, que serían 250.000.